hola a todos estamos aquí en esta hermosa casa les voy a mostrar lo que lleva a ser esta hermosa casa este lugar tiene el nombre de isla de gehu algo así un lugar de alojamiento donde nuestros personajes pueden alojarse tranquilamente en este lugar o pueden vivir aquí normalmente tenemos lo que es el timbrecito y por supuesto la porteta de entrada vieron cómo se abrió la puerta se abre vamos a mostrarles lo que hay adentro ya que no solamente es este lugar sino que también tendremos muchas cosas adentro de esta hermosa casa así que acompáñanos tenemos aquí lo que es el bañito donde nuestros personajes van a hacer sus necesidades claro y su espejito por si quieren verse tenemos aquí lo que es la cocina la sala tiene una tele una tele mejor que la mía y podemos ver la final de la chamba y aquí vamos a abrir aquí está una habitación una habitación con vista al mar que más quieren aquí el que se hospede es millonario a ustedes les gustaría estar echaditos aquí viendo el mar caribe viendo botes barcos por ahí pasar y creo que la ventana también se puede abrir y así se puede abrir y también se puede cerrar buena es interactivo tiene muchas cosas interactivas esta casa vale por aquí entramos aquí hay otro lugar no acá había otra puerta es otra puerta pero este lleva qué es esto es otra una puerta que lleva a otra puerta hostia el escondite de batman la mentira es una hermosa ducha con vista al mar una ducha con vista al mar aquí tenemos lo que son las plantitas es un lugar pequeño una casita pequeña así que no hay muchas cosas solamente hay eso de ahí también podemos poner lo que es el efecto del día del día la tarde y la noche por ejemplo queremos que transcurran en el día que ahí está en la tarde también y en la noche claro estas plantas también se pueden cambiar creo así es mira podemos sacarlas y podemos poner nuevas plantas el árbol este árbol de aquí también se puede quitar y se puede cambiar así que si quieren un lugar pequeño donde los personajes pueden ir de vacaciones o ir a no sé qué una pequeña aventura lo que sea este lugar está muy bueno o incluso también se puede utilizar como una casa normal solamente hay que tener imaginación www.mc.nz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.